So ahora sí, vamos a comenzar a activarnos con las reacciones live y con la primera que me voy a reportar es con una del combo de Venezuela y una que hace tiempo que no me activaba con ellos. Tenemos lo más reciente de J. Treinen y Junior Caldera, que sería la primera vez que vamos a escuchar de Junior Caldera. J.P. Treinen son artistas que ya lo hemos reaccionado aquí en el canal. Llevámanos un tiempo sin traerte un breakdown de ellos, pero de igual manera vamos a ver que lo quede con triple A. J. Treinen y Junior Caldera Llegó haciendo este canal es que la gente de Venezuela siempre se han destacado por el palabreo. Los muchachos de Venezuela a nivel de lo que es palabreo, esta nueva generación que salió desde el 2018 para acá, es una generación que viene representando, así sea en el trap, pero con el verdadero palabreo. Vamos a darle patrón, me gustó como hagan con ese chamaco. Esta Barbie deprimida porque el nuevo barco de Vene lo llevo soy yo. Quien chantea como yo, quien le mete como yo, no hay nadie mejor que yo. Si yo fuera tú, también me envidiara cabrón porque tú no eres yo. Quien chantea como yo, quien le mete como yo, no hay nadie mejor que yo. Si yo fuera tú, también me envidiara cabrón porque tú no eres yo. ¿Quién le da el breakdown como yo? Si yo fuera tú, también me envidiara, Bebo. Me gusta como hagan con este temita. Junior Caldera, primera vez que estoy escuchando de él, pero arrancó duro. Y me gustó como cada uno le está metiendo una partecita al coro. Vamos a seguir escuchando aquí. El Jay rompiendo es uno de esos que siempre le he bancado, siempre le he bancado. Tengo que activarme más con lo que son sus estrenos personales. Pero siempre que he tenido la oportunidad de activarme con algo de él, nunca defrauda. Por lo menos hasta ahora lo que yo escucho del panita siempre le mete. Antes le decía Dexter de cariño, siempre fue de cariño, pero el pana jompe, jompe. Y con de Venezuela que nos conozcan a Jay, no me gusta frontal, pero mano, no hay break. Lo que cobra por un chuelo que te anda delante por un tipo de 16, ¿ok? Esto es pa' que pises, a veces lo actualizas, malo que es lo que ya tengo pizza. Vivo en Caracas para moverme, para Miami, para el día, para hacer una baila precisa. Mano, ciza, porque me veje y se te pone la sonrisa. El primer venezolano que en el 2017 es una colaboración con Visa. ¿Quién chantea como yo? ¿Quién le mete como yo? Hoy no es día mejor que yo. Si yo fuera tú, también me envidiara, cabrón, porque tú no eres yo. El elegido soy yo, todos los míos somos yo, la con él la tengo yo, los chasmitos locos de Venezuela, fronteado pa' ver qué pasó. Son 12 países y... Con peor, Jay, con peor, Jay, puncharado ahí a Jay, Vitor Combo de Venezuela. Me gustó cómo arrancó este tema, tiene una buena energía, buena energía. Vamos a ver cómo le metió ahora aquí, trainer. Yo, todos los míos somos yo, la con él la tengo yo, los chasmitos locos de Venezuela, fronteado pa' ver qué pasó. Son 12 países y gracias al trap, los de afuera andan mirando pa' acá, cobraba de 100 y ahora pido rap, los de hablando bichámonos gas, dejando la huella en el mapa, tú la estás dejando pero de rata, no me pendiente si no es de la paca, 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 paca. Ese flow tiene telaraña, si me ven las vistas se les empaña de... Ey, los panitos están volados, los panitos están volados. Compieron un charao ahí al chat que me sugerió este tema, no lo había escuchado. Triple A, Junior Caldera, Jay y Trainer compiendo, ey. Paca, 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 paca. Ese flow tiene telaraña, si me ven las vistas se les empaña. Desde pequeño con maña, soy peor que una caña, mi chanteo lo regaña. Yo soy fosforito, así me buscan pa' o me transforme en un anito animaña. Está dormido, mamá, juega, bruja, quítate la lagaña. Quien chantea como yo, quien le mete como yo, no hay nadie mejor que yo. Si yo fuera tú también me midiara, cabrón, porque tú no eres yo. El elegido soy yo, todos los míos somos yo, la con él la tengo yo. Los chasmitos locos de Venezuela, fronteado pa' ver qué pasó. Me dicen checoto el prodigio en la moto, el culo que me gusta y le meto y lo voto. La pista no dice aquí quien produjo el beat, pero rompieron, compieron. La con él la tengo yo. Los chasmitos locos de Venezuela, fronteado pa' ver qué pasó. Me dicen checoto el prodigio en la moto, el culo que me gusta y le meto y lo voto. Todo lo que me está sucediendo yo me lo merezco, así mismo me lo dijo Soto. Pregunta que si duermo y respondo poco, otra rima que no quiero. Rima el concoto, el mejor de la nueva, lo dijo el coreano y también se lo dicen los chasmitos locos. El niño tendencia, hagan reverencia, que aquí manda la... Ahí un charaba el coreano, le dio el charaba y la pautita. El chamaco le mete. El Junior Caldera es la primera vez que estoy escuchando de él, pero el pana rompió en este tema, rompió en este tema. Quiero rimar con corto, el mejor de la nueva, lo dijo el coreano y también se lo dicen los chasmitos locos. El niño tendencia, hagan reverencia, que aquí manda la audiencia. De qué te vale el talento si no tienes disciplina y menos inteligencia. Estos cabrones nunca la josean y así tú dices que eres mi competencia. Le voy mundial este año y si no me matan mando a pedir la oro de agencia. Quien se chantea como yo, quien le mete como yo, no hay nadie mejor que yo. Si yo fuera tú también me viviera cabrón porque tú no eres yo. El elegido soy yo, todos los míos somos yo, la con él la tengo yo. Los chasmitos locos de Venezuela, fronteada pa' ver qué pasó. La piscita está freschi, también. Escuchara el combo de Venezuela. Por cierto, la pueden encontrar en la playlist, siempre freschi, tú sabes que es lo que es. Opinión del tema y videoclip triple H de Junior Caldera, J.P. y Trainer. No es por nada, pero este temita yo le voy a dar los nueve y medio picando pa' diez, sinceramente. Me gustó este tema bastante. Yo incluso le daría el diez porque siento que a nivel de lo que es palabreo, ninguno la dejó caer. En el sentido de que cada uno le metió duro en su verso, la manera en que le interpretaron el coro junto, que cada uno le metió una parte, sonó bastante freschi. Hace tiempo que no me escuchaba un temita así de los muchachos y mira, este temita siento que rompió. Yo le voy a dar un diez, mala mía, nueve y medio picando pa' diez. Como siempre le recuerdo a los que estén viendo este replay en YouTube, mi opinión no importa un carajo. Déjame saber en la cajita de los comentarios dos cosas. Si es la primera vez que estás escuchando de Junior Caldera, J.P. y Trainer, déjame saber qué te parecieron los muchachos de Venezuela representando ahí. Y segundo, qué puntuación tú le darías a este tema. Yo le voy a dar el nueve y medio picando pa' diez, pero déjame saber tu opinión en los comentarios, que los voy a estar leyendo, dejándole el corazoncito. Un charahuator combo que está conmigo live en Instagram, que los vamos a estar leyendo ahora. Pero tú que estás viendo el replay, repórtate, si quieres formar parte de estas transmisiones live, no olvides unirte a mi Instagram. Que todo este contenido vertical en el canal lo grabamos siempre en Instagram. Mundo Tailón son todas mis redes y yo sigo en el indirecto más duro en género urbano. Chau Reino.